Hyperland es un gestor de ventanas tipo mosaico o como dice su página Hyperland.org es un Tiling Compositor. Dice Tiling Compositor with Deluxe y este gestor de ventanas funciona en Wayland y desde hace algunos meses ya está disponible en las versiones tanto Testing como la versión inestable de Linux Debian. Y ya próximamente lo vamos a ver en varias distribuciones de Linux basadas en Debian. Así que va a ser muy fácil de instalar y precisamente en este video quiero hacer la instalación y configuración de Hyperland en Ubuntu 24.10 o exactamente en Kubuntu 24.10 que es lo que están viendo aquí. En la 24.04 no está disponible pero ya en la 24.10 sí está disponible Hyperland para instalarlo en una forma sencilla. Entonces aquí voy a abrir el emulador de terminal para que vean que estamos en Ubuntu 24.10. Voy a dar un NeoFetch. Tengo Ubuntu o Kubuntu 24.10 con el entorno de escritorio Plasma 6.1.5 y vamos a hacer la instalación de Hyperland, el gestor de ventanas tipo mosaico o el Tiling Compositor. Entonces vamos a darle clic aquí en Instal para seguir las instrucciones. Instrucciones oficiales de Hyperland.org Aunque recuerden que todavía está en desarrollo así que pueden haber algunos problemas. Pero por aquí ya tiene que estar Ubuntu versión como instalar dice Hyperland ya está en Ubuntu 24.10 y aquí está diciendo que tenemos que dar este comando sudo add apt repository y después sudo apt install Hyperland. Por supuesto, por supuesto, adicional a Hyperland tenemos que instalar otras aplicaciones para que el gestor de ventanas se vea bien. Entonces, creería que todo esto no es necesario porque ya hice una búsqueda y ya figura en los repositorios oficiales. Es decir, si yo aquí doy un clear, si doy un apt search Hyperland, recuerden que es sin la e Hyperland y aquí debe estar Hyperland Dynamic Tiling Wayland Compositor. Entonces, vamos a hacer la instalación sudo apt install Hyperland y voy a hacerlo paso por paso para que vean. Es decir, necesitamos otras aplicaciones, pero voy a ir mostrando todo el desempeño paso por paso o toda la configuración paso por paso ahí ya está. Entonces, vamos a salir vamos a salir de aquí. Ah, bueno, hay otro adicional que pide que podemos instalar y dice que si queremos compartir la pantalla screen sharing también podemos instalar xdg desktop portal WLR de WLR Roots o también podemos instalar xdg desktop portal Hyperland aunque esta última creo que el desktop portal Hyperland todavía no está en los repositorios de Ubuntu así que habría que compilarlo desde el código fuente pero podríamos instalar este segundo xdg desktop portal WLR voy a abrir de nuevo el emulador de terminal sudo apt install xdg el teclado me quedó en inglés en de estos desktop portal necesitamos WLR ahora sí instalamos Hyperland y xdg desktop portal WLR vamos a hacer una prueba inicial aunque no va a salir muy bien como queremos pero quiero mostrar todo paso a paso entonces vamos a cerrar sesión nada más o un reinicio completo tal vez vamos a reiniciar mejor porque no sé cómo cerrar sesión en Ubuntu reiniciando Ubuntu 24.10 al que le acabamos de instalar Hyperland bueno algo adicional es que estoy grabando este video con una capturadora de video es decir con una capturadora HDMI USB y muy posiblemente cuando arranque de nuevo esta cuando arranque de nuevo Ubuntu con Hyperland la imagen de las dos tanto de la pantalla como de la capturadora van a ser diferentes ok ahí está entonces vamos a darle el password y seleccionamos aquí abajo dice sesión o entorno de escritorio dice Wayland y aquí ya debe estar Hyperland aquí está en la parte de arriba Hyperland y ahora sí damos enter ok entonces lo que aparece aquí en el en la pantalla principal es una franja amarilla esto no es un error es un warning o una advertencia y nos dice que para para que abra el emulador de terminal que se utiliza Kitty debemos dar super IQ super IQ pero por supuesto no va a funcionar porque no lo hemos instalado y que si queremos también podemos salir dando super IM entonces aquí vamos a dar super IM para salir de de Hyperland por lo menos vemos que ya funciona el funciona debemos salir ahora ahí ya salió se demora bastante en reaccionar entonces voy a ir de nuevo a plasma y vuelvo a o sigo configurando como tal y después si vemos como queda nuestro Hyperland funcionando ok ahí estamos nuevamente en plasma entonces voy a abrir nuevamente el emulador de terminal y voy a instalar las aplicaciones que faltan es decir si yo doy un history instalamos dimos un apt search Hyperland instalamos Hyperland e instalamos xdg desktop portal wlr entonces otras aplicaciones que necesitamos son sudo apt install necesitamos kitty que es el emulador de terminal el que viene por defecto con Hyperland necesitamos la barra una barra para que nos muestre una barra de estado y en Hyperland se utiliza Waybar también necesitamos Wofi Wofi es la aplicación que se utiliza para lanzar aplicaciones para abrir aplicaciones Wofi y hay otra que se necesita es wlogout wlogout para salir del sistema con estas vamos a tener digamos que un sistema mínimo funcional de Hyperland por supuesto tenemos que hacer algunos algunas configuraciones ahí está instalando kitty Waybar Wofi y wlogout ok instaladas ahora vamos a dar aquí un clear vamos a configurar el archivo vamos a cd.config damos un ls e ingresamos al subdirectorio Hyper este que está aquí cd hyper ls y aquí hay un archivo que se llama hyperland.com y con en este archivo configuramos el gestor de ventanas Hyperland por eso tuve que digamos abrir Hyperland por primera vez para que se guardara o se creara este primer archivo entonces vamos a abrirlo con con nano creo no hay ningún problema nano hyperland entonces si nosotros queremos eliminar esa franja amarilla que aparece al comienzo debemos dejar esto como un comentario este primer esta primera línea aquí dice quite esta línea para remover el warning es lo primero que debemos hacer lo segundo lo segundo que tenemos que hacer es arrancar Waybar entonces le decimos exec ok está en inglés el teclado todavía once antes de vamos a hacerlo en orden mejor cambiemos el idioma el teclado a español eso está un poco más abajo aquí está en input dice keyboard layout empieza en US entonces cambiamos la U por la E ES idioma en español aquí le damos control O para guardar y algo que he visto es que los cambios tienen efecto sin que haya que reiniciar el gestor de ventanas ni nada es decir ya está funcionando en español y ahora sí vamos a agregar de nuevo aquí vamos a agregar solamente waybar por ahora que arranque la barra de waybar eso serían como los cambios iniciales nada más no necesitamos por ahora nada más estoy revisando nada más aquí hacia abajo están los key bindings o los atajos de teclado observen que la tecla main mode es la tecla super la tecla que tiene el logo de windows dice que con super y q se lanza la terminal que es kitty super y c es para cerrar las ventanas super y m para salir de hyperland por ahora voy a dejar todo esto sin ningún cambio vamos a probar nada más control o y nos salimos control x exit ahora si nos salimos de ahora si cerramos sesión y de nuevo seleccionamos hyperland y la contraseña y ahora si aquí tenemos en la parte de arriba una barra una barra que sea que es la barra de waybar aunque todavía le faltan instalar algunos algunas fuentes generalmente se utilizan algunas fuentes de nerd fonts pero por ahora vamos a dar super iq y ahí está lentamente damos ahora un neofetch esto que está aquí es kitty el gestor el emulador de terminal kitty y ahí está arrancando ya una versión mínima y menos h ahí comprobamos que está el idioma en español ok si queremos por ejemplo modificar la la configuración el el tamaño de la de la letra de kitty debemos dar control mayúscula f2 creo que es control mayúscula f2 y se abre esta ventana esto que está aquí se está abriendo con vi hay que tener cuidado que esto está con vi hay y aquí dice font size en algún lado dice aquí abajo dice font size 11 está como un comentario le quitamos el comentario y nos movemos y podemos dejarlo por ahí a tamaño 20 entonces quitamos esto y con i y escribimos el número 20 damos escape dos puntos wq y si salimos exit y volvemos a dar super iq ya debe estar tamaño 20 neofetch ahí ya está un tamaño más grande un tamaño más grande para para que para la fuente de kitty ahora con super id creo que es o super ir esto que está aquí es un wofy un wofy básico demasiado básico pero ahí tiene que funcionar five fox ya vamos a ajustar o a configurar mejor eso bueno algo que veo adicional es que esta barra que está aquí arriba de way bar no muestra los no muestra los espacios de trabajo creí que ya los iba a mostrar aquí por ejemplo nos pasamos al número tres si estamos en el dos ahí está funcionando para cerrar una ventana super iq eso es lo que viene por defecto volvemos ok ahora podemos o yo tengo ya unos archivos de configuración de hyperland que los voy a utilizar los tengo en el git lab entonces voy a instalar git sudo apt install git aquí ya está instalado vamos a dar aquí un ls ok entonces clear un ls voy a descargar unos dot files que tengo ya y que más o menos funcionan entonces daría un git clone http s dos puntos es las es las git lab punto com es las linux guión medio en casa es las hyperland punto git creo que es así este es aquí deben descargarse unos dot files que me han servido ok damos un ls ingresamos y miramos entonces aquí tengo la configuración de waybar y de wofi creo que estos dos por ahora funcionarían waybar y wofi entonces vamos a copiar cp menos r waybar y wofi y los vamos a copiar en punto 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 slash punto config estos dos subdirectorios vamos a ver si nos funcionan configurando todo a pulso ok vamos a ver si con eso es decir creería que este yo tengo en hyperland en hyper tenía una configuración solo que hyperland varía demasiado en es decir no es bueno utilizar este archivo de hyperland podría no funcionar pero lo podríamos tomar de referencia por ejemplo aquí hay algunos atajos de teclado ah el que faltaría sería como configurar wlogout wlogout yo lo tengo u yo tenía un script para apagar el equipo ahora utilizo wlogout vamos a agregar algo adicional nada más super enter perdón super y q entonces vamos a hacer una pequeña modificación a nuestro archivo cd punto config ok del lado izquierdo está el archivo de configuración el que está en punto config del lado derecho es el que tenía en los repositorios así que aquí voy a dar un nano hyperland y voy hasta el final aquí vamos a escribir atajos de teclado adicionales entonces sería era era aquí ahora vamos a usar nada más w logout para salir ok y quiero modificar quiero modificar el super y q para abrir kitty quiero usar mejor super y return aquí return exc terminal con eso nada más solo esos dos cambios por ahora creo que incluso podríamos no dejemoslo así por ahora control o control x ok cerramos este otro un exit por aquí ok vamos a hacer la prueba entonces damos un exit y nos salimos con super y m por ahora ahí está nuevamente ingresamos usuario y contraseña y ya debería funcionar perfecto aquí arriba entonces tenemos ya la barra de waybar con con algunos aquí ya aparecen los espacios de trabajo se damos super y enter ahí ya está neo fetch si damos super ir va a aparecer ahora un wofi un poco más elaborado perfecto funcionando y si damos super shift y x aquí aparece w logout que es para apagar el computador cerrar sesión o reiniciar vamos a ver si funciona creo que solo funcionan logout shoot down y reboot estos tres así sin hacer ninguna configuración funcionan solo estos tres vamos a dar un logout a ver si funciona parece que ese w logout no funciona se bloqueó se bloqueó el equipo ese no funcionó ok w logout solamente sirve para apagar el equipo hay que mejorarlo hay que revisarlo entonces aquí vamos a dar control f3 un reboot y volvemos a hacer la prueba creo que había que modificarle algo a w logout para que funcionara en hyperland o para que saliera realmente de hyperland yo creo que tengo o hice un video con ese error en fin pero bueno ahí está una primera configuración de hyperland ya un poco más sencilla en ubuntu o cubuntu 24.10 de nuevo ingresamos a hyperland ok ahí está entonces damos super y enter damos un neo fetch hyperland configurado en ubuntu 24.10 arriba tenemos aunque hubo algo es que queda con fondo negro no quedó el fondo de pantalla en fin pero bueno una primera prueba una primera versión creo que voy a agregar algo más cd.config cd mmm ah creo que este este script que estaba aquí este script todavía no funciona creo que también cd hyperland ls voy a copiar cp-r los scripts creo que alguno de estos me funcionaba creo que sí vamos a ver si alguno de estos funciona ese era el otro que tenía de apagado vamos a ver si este sí logout o si también falla ah este sí este sí está funcionando el de w logout creo que no un pequeño error ok esta fue la primera versión de hyperland en kubuntu 24.10 seguiré probando seguiré revisando recuerden si desean pueden utilizar los .files que encontramos o los .files que están allá arriba en gitlab para que lo tengan de referencia se pueden hacer más cosas todavía cd.config creo que utilicé la configuración de wofy esto que está aquí waybar waybar todavía faltaría faltaría modificar las instalar las fuentes alguna fuente de nerf font para que se vea más bonito y utilicé unos scripts estos tres subdirectorios los copié tal cual en fin terminamos ahora sí un poco un poco un poco ¡Gracias!